Bueno, ahí justo vos estabas mencionando varias cosas que claramente tienen vínculo con lo que vienen pasando estos días y lo que se viene viendo, que ya esto lo venimos comentando, va quedando cada vez más claro que en ningún momento evidentemente existió un plan concreto y claro, más que la estrategia discursiva por parte de Millet y la gente de La Libertad Avanza, porque lo que se viene viendo es esta cuestión de amenazar, decir que se va a sacar, que se va a poner, que va a venir, que se van a sacar medidas, que después que no, que se está evaluando. Como quien dice, lo que se está viendo es bastante improvisación, bastante, no hay nada unificado, sumado al hecho de que si hay algo que también es bastante sintomático de estos últimos días, por lo menos estas últimas semanas, es que desde que asumió Javier Millet como presidente, que era una constante verlo en canales, en ciertos canales de televisión, más sus acostumbradas apariciones mediáticas, ¿no?, por los distintos medios que usa él, ¿no?, por YouTube, por X, por TikTok, lo que sea, si hay algo que viene caracterizando desde su asunción para acá es la desaparición absoluta de su presencia. De ahora en más se ha visto bastante tanto a Adorni, el vocero oficial, digamos, haciéndose cargo de cada una de las consultas que se hacen, porque lo que hay en todos estos días es rumores permanentes sobre lo que va a pasar, lo que no va a pasar, las designaciones, las no designaciones, acuerdos y demás, pero, digamos, la presencia misma del presidente básicamente ha desaparecido. Recién se volvió a ver un video de él, el pasado viernes, este viernes que acaba de pasar, haciendo el último sorteo de esa costumbre que venía teniendo él de sortear su sueldo como diputado. Se lo vio ahí en un video, de eso es como acostumbra ser él, ¿no?, grabados así en primera persona, bastante, podríamos decir, se lo podía ver bastante cansado, bastante estresado, y dejando en claro algo, de modo directo, ¿no?, él dijo, estamos haciendo un plan ultraortodoxo, de recortes y demás, en términos económicos. El famoso, la terapia de shock, bueno, aparentemente la vienen aplicando, pero, digamos, algo que ya mencionamos antes es que si hay algo que queda claro en todo esto, y es muy sintomático, vos lo mencionaste, ¿no?, al Toto Caputo, es que lo que estamos viendo es, no hay ni políticas claras en un sentido, vinculado a los sectores agroindustriales o agropecuarios, ¿no?, en general, y tampoco se ha visto algo relacionado específicamente a la industria, al sector industrial local. Hasta ahora, digamos, lo tenemos a Caputo, ¿no?, el ministro de Economía, que es un tipo que básicamente es un timbero, es un tipo acostumbrado a conseguir dólares y a colocar deuda. Básicamente es una persona del sector de la economía financiera, ¿no?, algo donde también, de donde también viene el propio Javier Milley, y donde en general toda la gente que está apareciendo ahí vinculada va por ese lado. Todos sabemos que en general el capital financiero no es un sector necesariamente productivo, sino que productivo en términos concretos materiales, ¿no?, digamos, no está vinculada a la producción primaria, ni tampoco a la producción industrial o a la cuestión tecnológica. Es un sector que sabemos que es nada más hacer timba para tratar de generar dinero en función de otros, ¿no? Concreto, Argentina todavía no viene teniendo el visto bueno formal, más allá de ciertos anuncios del FMI, pero, digamos, no aparecieron las grandes inversiones que se suponían que iban a estar apareciendo en estos días. La confianza que hay sobre Milley, y particularmente sobre Caputo, es bastante confusa. Y en el medio, recordemos lo que charlamos el otro día, de esta suerte de realineamiento que está intentando hacer Javier Milley con Diana Mondino, la canciller, vinculándonos particularmente al sector estadounidense, ¿no?, entre comillas occidente, en la reconfiguración que se está dando a nivel global, mundial, ¿no? Entonces, hay algo muy sintomático en todo esto. Vuelvo a decir, por eso lo simbólico de pensar esta situación, que ayer mismo, bueno, hemos tenido este desastre temporal, ¿no?, que pasó en gran parte de todo el país, que ha dejado, digamos, situaciones destruidas, ¿no?, edilicias, un montón de gente que, bueno, actualmente está viviendo en refugios, una cantidad impresionante de elementos destruidos, árboles, establecimientos y demás. ¿Y cuál ha sido, digamos, el rol que ha tomado el presidente, y particularmente con él el Estado en todo esto? Una visita fantasmal, vestido de fagina, como si fuese que estaba yendo al frente de batalla, apareciendo allá en Bahía Blanca, con el intendente, ¿no?, de Bahía Blanca, básicamente a hacer una palmada. Fue y dijo, yo sé que ustedes son muy valientes, estamos muy preocupados por ustedes, y sé que ustedes van a ser capaces con lo que tienen de poder reconstruir. Acto seguido, vestido, ¿no?, de fagina, y ¿por qué mencionaba esto, el realignamiento con Estados Unidos? Porque esto, de alguna manera, se parece mucho a lo que hace Volodymyr Zablesky, ¿no?, el primer ministro de Ucrania, que estuvo aquí también en la Asunción, y que básicamente su táctica viene siendo esta, ¿no?, de aparecer, hacer apariciones fantamas en lugar para ir a pedir dinero, para poder seguir la guerra en Ucrania y demás. Bueno, acá pasó algo parecido, ¿no?, Argentina, que anda bastante limitada de recursos, y lo primero que hizo fue entregarle dos helicópteros que bien estarían haciendo falta hoy, seguramente, acá, ¿no?, para poder dar una mano trasladando heridos, llevando cosas, bueno. Ya esos dos helicópteros no los tenemos aquí, y lo único que fue hacer Javier Milek fue darle una palmada al intendente y a la gente de allá. En paralelo también pasó algo ayer, muy extraño, ¿no?, que fue que ya todos sabemos, ¿no?, que había elecciones en Boca, que se las estaba jugando Mauricio Macri, que sabemos que es un poco el que maneja los hilos, ¿no?, de todo esto, económicos, políticos, judiciales, es el poder, el que maneja bastante del poder, digamos, detrás de las cortinas, y, bueno, había hecho toda una maniobra para, ¿no?, para demorar las elecciones en Boca y demás. Pensemos que Boca es una instancia de poder político y concreto. Aparte de que el propio Macri es precisamente uno de los macarones de prueba de todo lo que tiene que ver con la privatización del fútbol y el avance hacia las sociedades anónimas deportivas, ¿no?, que es un proyecto que viene de hace rato. Bueno, en las elecciones de ayer, que él era el candidato de la lista opositora al oficialismo que maneja Juan Román Requer, el menor, lo conocemos, la histórica figura carismática de Boca, y opositor eterno a Mauricio Macri, que hace su archienemigo en el fútbol. Y ayer, la lista opositora a Mauricio Macri, después de haber hecho varias maniobras judiciales para demorar las elecciones y demás, terminó perdiendo, y podríamos decir por goleada, parafarseando, usando términos futbolísticos, terminó perdiendo por goleada. El propio Mauricio Macri no se presentó. 6 a 3 perdió. 6 a 3 perdió. Sí, más o menos, algo así. Y lo más sintomático es que el propio Macri no fue a votar, él mismo, a sus propias elecciones, porque estaba en los Emiratos Árabes. Mientras que sí, fue Javier Milei, se suponía que había una cuerda ahí para ir y apoyar, y hubo un hecho bastante sintomático, vuelvo a decir, a una semana de asunción, que fue el hecho de exponer al presidente a una cantidad impresionante de gente que lo insultó de arriba abajo, le dijo de todo públicamente. Claramente eso es un signo que de alguna manera demuestra, ¿no? Una suerte de debilidad, y a una semana de asunción, el presidente exponerlo a una situación en donde, bueno, claramente no era una persona grata y deseada en el lugar, no está bueno. Podría no haber ido. Evidentemente pasó en el cálculo, ¿no? Podría no haber ido. Tenía la excusa perfecta. Va, más que excusa, la necesidad de ir más temprano a Vallablanca. Evidentemente, exactamente, que claramente, digamos, en el orden de prioridades tenía mucho más sentido simbólico que estuviese ahí. Bueno, juntemos todo esto y vamos viendo un poco de, bueno, cómo se está dando esta situación. La semana pasada tuvimos el anuncio de Patricia Bullrich, de todas estas medidas, ¿no? Del nuevo código que va a evitar, entre comillas, las manifestaciones, los piquetes y demás. Este, bueno, y los movimientos sociales, las organizaciones sindicales y otros y otras, partidos de izquierda y demás, bueno, han venido aprovechando la situación del 20 de diciembre, o sea, este miércoles, que se cumple un nuevo aniversario. Todos sabemos lo que pasó el 19 y 20 y la cantidad de compañeros y compañeras caídos allá en 2001. Bueno, bueno, aprovechamos esta ocasión para hacer, digamos, la primer manifestación en contra ya del gobierno de Javier Vilei, donde se supone que obviamente probablemente entre, debute todo este protocolo y demás. Esto previamente también, digamos, anticipado. Hoy la tuvimos, luego de su asunción a Sandra Petovelo, la ministra de Desarrollo Humano, ¿no?, ¿no?, de que, bueno, un nombre muy empresarial, que es básicamente la que va a estar con toda la cuestión social por encima, haciendo una amenaza, hoy mismo lo volvió a mencionar en un videíto que está circulando, anunciando que cualquiera que asista, de que sea beneficiario de un plan social de algún tipo, inmediatamente se lo van a sacar, algo que se venía anunciando, amenazando, bueno, hoy lo terminaron aparentemente de confirmar, lo cual por otro lado da a entender que obviamente para que este tipo de cosas pasen es porque evidentemente se va a hacer inteligencia en la movilización, en la marcha, para saber quiénes son los que están y quiénes no. Algo que se supone que en democracia no debería estar pasando, pero bueno, evidentemente va a pasar, así que bueno, un poco ya lo sabemos, y yo creo que algo que va a pasar precisamente el miércoles, por eso mencionar lo de la elección de Bocayer, va a ser, bueno, esta va a ser una suerte de termómetro social de cómo está la situación, pensemos que la idea de la movilización del miércoles no va a ser solo la ciudad de Buenos Aires o el área metropolitana, la idea es que esto va a ser una marcha nacional y vamos a ver, porque obviamente siempre va a haber provocadores, siempre va a haber gente que estaba ahí tratando de que esto se complique, bueno, veremos cuáles van a ser los ánimos, los humores, y cómo se salde a esta situación, veremos hasta dónde se puede forzar el llamado, el famoso protocolo, antipiquetes y demás, en la marcha en concreto, porque bueno, esto un poco va a dejar sentado el precedente de cómo van a ser las situaciones de aquí en más, igual sintomáticamente mencionar que algo que ya se está, que se venía discutiendo y que lo mencionamos también la semana pasada es esta situación de que ya se viene anunciando que se van a liberar muchas cuestiones vinculadas a lo que son los distintos, las distintas ayudas, los distintos elementos que se utilizan actualmente de parte del Estado para financiar un montón de planes, por ejemplo, el caso de los boletos de colectivo y tren, ¿no? Todo lo que son los subsidios, se viene hablando de la liberación, ¿no? Donde el Estado se supone que se va a retirar, sabemos que actualmente eso es una parte importante de lo que tiene que ver con el traslado, ¿no? Particularmente de trabajadores y trabajadoras, ¿no? Una más importante de dinero, la cual tranquilamente un boleto que hoy sale 60, 80, 100 pesos, podría pasar a 700, 800, qué sé yo, mil pesos, un solo viaje. Claramente, los trabajadores y trabajadoras eso no lo podrían soportar, en el peor de los casos, no sé, más de una semana. Las cámaras empresariales habían advertido que esto, digamos, se podría llegar a complicar y que estaban empezando a evaluar la reducción del servicio y eventualmente el corte. Estamos básicamente con una soga del cuello, porque hay un montón de situaciones que están quedando colgadas en el aire, ¿no? Sin resolución económica y que hasta ahora no hay respuestas concretas. De todas maneras, salió una una partida el viernes, entre el viernes y el sábado, una partida de parte del Estado que no se mencionó, pero que, bueno, sirvió para ir a cubrir este bache, pero, digamos, si la situación como viene sucediendo y en esto sintomático también que durante toda la semana pasada todos los días adorni cada vez que le preguntan y toda esta ola de aumentos que se van a venir, que se van a ir dando, sean productos alimenticios, sean viajes, sean lo que fuere, ¿cómo piensa el gobierno trabajar en relación a posibles aumentos paritarios o sumas o bonos de fin de año o lo que sea? Hasta ahora la respuesta de Adorni viene siendo ¿será el acuerdo libre entre los sindicatos y los, perdón, entre las empresas y los trabajadores si el Estado no piense intervenir? Esto es que ha librado entre comillas a una suerte de negociación entre pares que sabemos que no va a ser así porque claramente es asimétrica esa relación. Así que bueno, en principio ahí estamos viendo sumado a eso a que probablemente se libere también en lo, o sea, están hablando de que bueno, van a estar liberando los precios de los productos por ejemplo lo que tiene que ver con carne, trigo y demás y obviamente va a ser mucho más interesante y beneficioso para los productores salir a vender esto al mercado externo antes que al mercado interno esto va a generar un desfasaje en los costos en donde obviamente ¿cómo se va a hacer para conseguir un pedazo de carne que va a estar a precio dólar porque los productores obviamente lo van a poner a precio dólar que es lo que más le conviene y ¿quién va a poder comprar no sé, un kilo de vacío que vaya a saber si está no sé 15.000, 20.000 pesos o más porque va a estar en precio dólar formalmente hablando? Habrá que ver qué se hace con ese tipo de cuestiones porque se está preparando la bomba de parte del propio gobierno que aparentemente piensa como que todo esto no va a tener consecuencias y es bastante preocupante porque esto sí va a tener consecuencias son concretas y son bastante claras ¿podrá aguantarse esto? bueno yo dejo ahí la pregunta porque hasta ahora no veo un criterio concreto y se está suponiendo como que el consenso que existe más allá de que de los votos obtenidos por el presidente como que esto no va a tener ningún tipo de consecuencias en lo cotidiano de la gente y los boletos la comida la ropa todas las necesidades que sufren los trabajadores y trabajadoras que se están por disparar y ya se están disparando claramente no digamos esto no va a ser algo gratuito que no va a ser